Estimados compañeros y compañeras de la CTC de Cuba, estimado camarada Ulises, secretario general de la CTC, hermanos y hermanas cubanas, en nombre de la gran familia de la Federación Sindical Mundial, nos agrada enviarles nuestros sinceros saludos fraternos. Este octubre se cumplirán 75 años desde la fundación de la FSM. Uno de sus líderes históricos que vamos a conmemorar es el compañero inolvitable Lázaro Peña, quien ha sido uno de los protagonistas en su fundación. Desde entonces el papel de la CTC en el panorama sindical internacional es el de protagonista. Participa en todos los órganos colectivos de la FSM y tija nuestra estrategia y tácticas en común con nuestros germanos de Asia, África, Europa, Oriente Medio y las Américas. Durante todos estos años, la FSM y la CTC estamos caminando juntos, con paso firme, respeto, mutuo y solidaridad internacionalista. La FSM ha estado y seguirá estando del lado del pueblo cubano, del lado de la Revolución Cubana, del lado de vuestro liderazgo estatal del partido y sindical. Hoy también fortalecemos nuestra actividad en todos los rinzones del mundo para que cesen las sanciones de los imperialistas contra Cuba. les reiteramos que no están solos los 105 millones de afiliados de la FSM en 132 países de los cinco continentes somos todos soltados de Cuba y estaremos con ustedes hasta la victoria final sin precondiciones. Estimados compañeras y compañeros, con motivo del primero de mayo recordamos las experiencias maravillosas que hemos vivido en la Plaza de la Revolución en la Habana. Imágenes y emociones que nunca vamos a olvidar. Gracias por todas las emociones que nos han ofrecido. Nuestro agradecimiento más profundo. Por el orgullo que nos hicieron sentir con las brigadas internacionalistas de médicos a todo el mundo y a Italia. Vuestras brigadas internacionalistas a decenas de países del planeta demuestran la superioridad moral del socialismo frente la inmoralidad y podredumbre del capitalismo. Gracias, les deseamos todos los éxitos. Viva el pueblo cubano. Viva el Partido Comunista de Cuba. Viva el primero de mayo.